Hoy me vuelvo a reencontrar contigo esta noche No me puedo ya aguantar las ganas de verte Porque yo quiero probar todo eso que me das El sabor que me dejas, no pude olvidar De lo tuyo, de lo mío De tu forma de ser, de la vida un placer De lo tuyo, de lo mío amor Quiero hacerte saber, quiero hacerte entender esta noche De lo tuyo, de lo mío amor De lo tuyo, de lo mío amor De lo tuyo, de lo mío amor Hoy me vuelvo a reencontrar contigo esta noche No me puedo ya aguantar las ganas de verte Porque yo quiero probar todo eso que me das El sabor que me dejas, no pude olvidar De lo mío, de tu forma de ser, de la vida un placer De lo tuyo, de lo mío amor Quiero hacerte saber Quiero tenerte en mi pie ¡Ya voy mamá! ¡Sin censura! Hoy me vuelvo a reencontrar Los aplausos allá fuerte, un grande abrazo ¡Hasta luego compañeros!